De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos atentos, estamos así con la lamparita que es mi conciencia Atento a la primera campanita que me haga parar Así como esa luz roja que yo quiero atravesar y veo luz roja y me paro Retrocedo si ya empecé a caminar Porque puedo evitar un accidente, no es cierto Si yo voy manejando, yo puedo ser la causante del accidente O al revés, si yo voy caminando, yo puedo ser el accidente Esa luz roja me previene, me pone alerta Que mire para todos los lados Bueno, esa es nuestra conciencia hermanos queridos Esa es mi conciencia que me previene Me dice, ojo, cuidado Por ahí no Empieza a tocar la campanita Yo siempre digo, no es cierto Ustedes me habrán escuchado De que si le hiciéramos caso A nuestra conciencia Como le hacemos caso al cinturón De seguridad, los autos Cuando tú no te pones O el chofer o el acompañante El cinturón, ¿qué pasa? Pi, 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 un pitito ¿No es cierto? Bueno, ese pitito hermanos queridos ¿Qué es lo que? Es porque no te has puesto el cinturón ¿Y qué es lo que hace uno? Inmediatamente, pum, se lo pone Y se acaba el pitito Bueno, porque ya va seguro Entonces, eso también Hagámosle caso a nuestra conciencia Cuando nos vaya diciendo Ese no es el camino, esa no es la compañía Exacto, hagámosle caso Y volvamos al camino de él Y aquí lo encontramos En esta palabra de Dios Donde encontramos el verdadero camino Y que nos dice hoy día Ya vamos terminando Nuestra primera carta Los telazos Y se supone que hay una segunda Que ya la empezaremos a ver Y hoy día nos corresponde Cinco, diez Cinco, dieciséis al dieciocho Acuérdense que el subtítulo era Vivir en armonía Evitando el mal Así que todo lo que hemos estado viendo Estos días Va por ese camino Y hoy día Me encanta esto Estén siempre alegres Oren en todo momento Den gracias a Dios por todo Por respecto a ustedes como cristianos Palabra del Señor Den gracias a Dios por todo Pues esta es la voluntad Que el Señor tiene con nosotros Palabra de Dios Palabra de luz Palabra del Señor Yo me quedaría Estén siempre alegres Ya lo hemos visto La alegría hermanos Que no depende del exterior Sino de mi interior Del Señor De esa alegría esperanzadora Que él venció el mal Venció la muerte Así que hermanos queridos Y oren en todo momento Estábamos viendo Lo que hemos estado viendo siempre Que debemos orar Esa oración de intercesión Por el otro Dice en todo momento Y demos gracias a Dios Gracias Señor No entiendo nada No entiendo lo que está pasando No entiendo este sufrimiento No entiendo esta No sé cómo nombrar Lo que vamos por el camino ahí Con las leyes que se están dando Pero Señor Si tú lo permites Aunque yo no lo entienda Es porque vas a sacar Grandes cosas de ahí Porque así el Señor Si eso lo ha permitido Es porque somos libres Y hay personas Que hacen eso Esa ley Y el Señor No puede ir contra esa voluntad Pero si en su tiempo Va a sacar a luz A su tiempo Eso maldad va a terminar A su tiempo Vamos a volver a renacer En el amor En la paz En el respeto Que hoy día se ha perdido Así que por eso hermanito Hoy día Estemos siempre alegres Orando en todo momento No solo Cuando me va a amar Que oro pidiendo Sino que dice También dando gracias Así que quedémonos con esta frase Estemos siempre alegres En el Señor Un día más Para adorarte Un día más Un día más Para aprender a amar Un día más Para sentir tu amor Un día más Un día más Un día más, para adorarte hoy, un día más, para aprender a amar. Un día más, para adorarte hoy, un día más, para sentir tu amor. Amén. 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 Amén.